San Luis, mi tierra querida, yo le canto a tus puritanas con todo mi corazón Canto al gauchaje, al pueblero y a tu viento, a Chorillero, que da perfil, doctor Primer y también Abel, abuelo Abel, abuelo Abel, abuelo ¡Adiós! ¡Puntanita, mi puntana, cariño de manzana! Para vos va mi poetita de noble espírita tuya, según tú también. ¡Adiós! ¡Adiós! Para también me voy, porque allá tengo. Para también me voy, porque allá tengo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!